La formación de Boca para esta noche Empezamos bien, veo que seguís con la crispación Esportivo No llego a leer Trinidense Trinidense, sí, Trinidense No, Tri, Tri Estamos graciosos No es un día para mucha gracia de parte de los hinchas Enojate, enojate que te salte la térmica ¿De dónde? De Paraguay, juegan en la nueva boya ¿De Colombia? No, de Paraguay En Asunción, viste como estaba la cancha Destrozada, era tierra Y bueno, jueguen una copa seria Y no, no van a tener que Porque hubo un recital de caros La que van a ganar ustedes No, nosotros no le podemos ganar a Nacional Quedó claro, sí De hecho sacaron un gran empate ayer Estaban para perder Lo perdió de Michele En un momento estaba para el cachetazo, River En un momento estaba para ganar 4-0 también Si ponés 5 defensores, ¿qué querés? Yo te cuento eso, me pasó mil veces Sabía que nosotros en Brasil Ganamos dos partidos y nos quedamos afuera ¿En serio? Sí, sí, hace dos años ¿Qué copa? La Copa Libertadores Sí, la verdad Lo bolsiquearon un poquito Nos afanaron directamente ¿Y qué pasó? Nada ¿Hace cuánto no ganaron la Libertadores? Fuera, no te estoy checaneando No, pero en serio te lo digo 17 años 2007 2007, ya chiquito 6 tenemos, ¿eh? Yo tenía 6 22 tenía O sea que estuve en esa final En Porto Alegre La rompió Riquel Es jovencito Yo todavía Yo estaba empezando En el periodismo Cuando ustedes ganaron la Copa Mirá vos Eh, me parece que no estás en posición Pero no te estoy Estoy recordando Estás recordando Estoy recordando Sigamos recordando Pero no dijiste la final ¿En el 2015 cuánto tenías? En el 2015 ya era más grande Y decime una cosa ¿Y en el 2011 cuánto tenías? ¿En el 2011? ¿Cómo fue el año en el descenso entero? Me he visto La única campaña que seguí Todos los partidos fue esa Porque se ponen violentos Se ponen violentos Uno intenta Hay mucha gripación en el aire, chicos Hay mucha gripación ¿Qué pasó con Canaletti? Con Canaletti Hay una chica en Blender Que se enojó A Paula le gritaron No, lo de Paula fue otra cosa Ah, Paula fue ¿Eh? ¿Pero a Canaletti qué le pasó? Bueno, yo les voy a contar El viejo Canaletti que conocí ¿Está chupado? Lo conocimos en la redacción Hace 30 años casi ¿Sabés de quién hablaba Canaletti? Decía, mirá esto en la tele Lo que hace No puede ser De otro compañero nuestro Sí Figura, estrella Proser como tu papá Sí El turco Enrique Esdrech Sí, claro El turco estaba empezando en la tele Y se enojaba ¿Se acuerdan? El estilo televisivo La tele es así La tele es así Uno se pone sanguíneo Sí, sí, sí Bueno, etcétera Y Canaletti miraba desde la reacción Decía, mirá Eso pasa mucho Muy bien Eso pasa mucho La gráfica dice Qué barbaridad Ahora, la gráfica va a la tele Y dice Ah, no estaba tan mal Por eso te digo Te muestro las miserias Yo lo quiero mucho Yo lo quiero mucho Déjame contarle a la gente Que nos puede mirar por YouTube Tuvimos un problema Efectivamente se cortó Ya hemos vuelto a transmitir Ah, qué bueno Entren a YouTube Busquen Radio Rivadavia Y ahí pueden ver este pase Obvio Sí, Darío Leibovic Siempre me pregunta ¿Cómo te escucho por YouTube? Ahí está Ahí está Ahora puede volver Darío Ahí está, vuelvan Chicos, bien Bueno, mañana ¿Qué van a hacer? ¿Vienen a trabajar, no? Estamos bien ¿Cómo no vamos a venir a trabajar? Depende de las autoridades Yo pensé en el caldo gordo A la CGT De Daer A la izquierda nefasta Vamos a sacar el país adelante Hay que sacar el país adelante Y se sale laburando Con Milley estamos para adelante Y vamos a seguir laburando A mí no me importa Milley Yo creo que hay que trabajar igual Con Milley o sin Milley Hay que venir a trabajar Es que es una trampa No es Milley o no Milley Igual entiendo a la gente Que está angustiada Y hay gente que no puede ir a laburar Objetivamente Claro Y entiendo a la gente Que la está pasando mal La clase media sobre todo Pero para mí no se sale de esto Con un paro Ya lo probamos Chicos, ¿cuántos dicen? Hacen la prieta del paro ¿Cómo no fue? Ah, es político No, claro Es absolutamente político En este momento Ya se hicieron todas las comparaciones Con otros momentos Con otros gobiernos Mucho peor ¿En Clarín adhieren al paro o no? En Clarín no se adhieren La información tiene que salir igual La asamblea dijo que sí Bueno Yo tengo franco por suerte Yo si no trabajo Bueno, hay gente que trabaja Hay gente que no Es que volvés a lo mismo El reclamo De un montón de cosas Hoy veía reclamos En la Universidad de Buenos Aires El reclamo es legítimo Son dos páginas de reclamo Pero todos queremos ganar mal La inflación Perdimos plata Todos Obviamente El ajuste en la educación A mí no me gusta En la universidad pública ¿De ahí a creer que la solución Es parar el país Y hacerle perder miles de millones de dólares? De ninguna manera Y no, obviamente De ninguna manera Ya lo probamos Así no fue Y bueno Por supuesto que en este momento Sí Ahí te doy la derecha Dani Tiene que ver con un mensaje Al gobierno Mensaje político Claro Mensaje político No hay otra cosa Una pregunta más Cristina Viste que habló ayer Nadie le dio bola ¿No te parece formidable? Se terminó Es una cosa increíble ¿Sabes cuánto anhelabas este momento? ¿Quién herimos? Nada Que deje de marcar agenda Que no estemos todos tan pendientes Ya miramos Nada Hicimos un comentario de la mañana Un chau Sí, es una noticia De un momento De panorama Sos igual o cornuda Más impacto Genero Canaletti Ponele claro Sin duda Pero eso es nuevo Antes no pasaba Canaletti es presente Antes Cristina hablaba Y estábamos Horas y horas Y qué quiso decir Y qué carabús Además Cristina era el poder Del gobierno Era ¿Por qué creen que aparece? A ver ¿Qué decís? Para mí para desgenerizarse Porque hay elecciones Quieren instalarse un poquito Y ver quién va a sobrevivir De todo eso Yo creo que Nosotros estamos diciendo Que ella maneja 33 senadores Vamos a ver No sé Vamos a ver A unos cuantos maneja seguro Seguro No hay duda Los puso ella en las listas Ahora ¿Cuál es el incentivo? Ahí está Por ahí voy ¿Qué es lo que pasa Cuando vos estás En el Instituto Patria Donde va a inaugurar Un seguramente Fabuloso salón De las mujeres Aunque no es feminista No bueno Cinco o seis paredes Habrá para poner cuadro Porque es una casa chiquita En la calle Rodríguez Peña Desde ahí Vos seguís ese mensaje Sos senador de la nación Tu liderazgo está En el Instituto Patria ¿Y qué ganás? Políticamente Económicamente Para tu provincia Sos senador de la nación ¿Cuál es el incentivo Para ir detrás de Cristina? Ah Ayer me escribió José Abadi Por un comentario Que hice en el pasado Sí, te escuché Te escuché ¿El psicólogo? Sí Gran psicólogo Mi psicólogo Un genio Un abrazo Pobre hombre ¿Sabés qué pasa? Un beso José Así quedó Cristina se está haciendo Su propia casa rosada En el Instituto Patria Entonces yo digo Que eso es para el psicólogo ¿De quién es el Instituto Patria? De ella Es de ella O sea Lo compró Ah, sí Con la guita de los militantes Acordate que O sea, es privado No es de No ¿De quién pasa? No, no sé Pregunta Lo que pasa Habías investigado vos, ¿no? Sí, sí Yo general de justicia No tenía No había balance El financiamiento El financiamiento Porque obviamente Es guita ¿El edificio De quién es? De ella No estoy seguro Me parece que está alquilado O está nombre Ah, está alquilado Me parece que es alquilado No te quiero No quiero Hay un Roberto Morocho Ahí me parece La cuestión Es que se armó Un tipo de una mini casa Una rosadita Ah, una rosadita Se armó El salón Escuchame El centenario Me encanta Yo te voy a decir algo Vos todavía Por suerte no lo viviste No lo viviste Todavía creo que nadie acá ¿Ustedes saben lo que es Manejar un país Y que al otro día No te suene No tengas un mensaje de Whatsapp No te llame nadie No aparezcas en los diarios El derrumbe psicológico Para los tipos que viven del poder A nuestra escala A todos nos debe haber pasado Y tuvimos momentos muy buenos Sí, pero no es lo mismo Y momentos donde Yo tuve un momento Hace varios años Que estuve en un canal No importa Y no me No, no, no importa Y no me Bueno Seas mal No, no, pero mucho más atrás Te estoy diciendo Pero seguías laburando No me sonaba el celular Vos imaginate que La gente por ahí no lo sabe Yo ni soy un poquito enfermo El trabajo Está trabajando 72 horas por día Imaginate que de un día Para el otro Porque es así Nadie te quiere por Whatsapp Es lo que estoy diciendo No salís al aire Nadie te pregunta Qué opinas No te putean Tus editoriales no se viran Sos intrascendente Y estás todo el día en tu casa Ni te putean ni te halagan Nada Puteame por lo menos Por ahí ves un rato a tus nietos Escribe a algún amigo Para ver cómo está No podés ir al supermercado Porque te putean No podés salir No podés viajar No te escribe Parrilli Claro Nadie No Eso es cruel Lo llamás a Parrilli Y decís Che, viste cómo está el tiempo Y todos los que te rodean Humorando, ponele Te quieren comer crudo ¿Por qué? Y porque Más aquí Todos quieren cargarse a Cristina Quieren que desaparezca Hay todo un movimiento De intendentes peronistas Que lo único que están diciendo Loco, terminemos con Cristina Otra canción, ¿no? Otra música Entonces me hago mi propia casa rosada Para no extrañar Pensá el desamparo La soledad Porque antes no se le animaba a nadie A Cristina hasta hace cuatro meses Ahora son todos guapos Todo lo que dicen ahora Ya fue Cristina Hace cuatro meses Estaban todos guardados ¿La Roque? ¿Dónde estabas ante la Roque? Debe ser Con ella Te debe volver loco Más si te gusta el poder Buen tema para un psicólogo Recontra La abstinencia de poder Bueno La soledad Una de las frases Yo creo más agudas Y más duras De Elisa Carrió Contra Cristina Kirchner Es Pobre Cristina No tiene amigas Uf ¿Qué? Eso No escuché Realmente me quedó en la memoria Es peor que te digan Es peor que te digan corrupto Porque Mucho peor Quiere decir que Sos una mala persona No te quiere nadie Y encima no lo dijo Que terrible Viste cuando uno ve la carga Incidiosa No, era un comentario Esa mucha gente Conocco varias personas Hay mucha gente Hay gente Re poderosa Y re grosa Es malo Yo lo conozco No sé Sí, no importa No importa Quiero saber Nada, no importa Paso, paso No, que yo conozco uno Justo No, que tal vez Es re groso el chabón Y está solo Viste Ahí pescando Sí, sí, es muy difícil ¿Entendés? Y no tiene un amigo Y es re triste eso Sí, es muy difícil Por eso Bueno, vos estás en esa situación Y tenés que hacerte Tu rosadita Volvé, volvé Volvé Te tienen que ir, chicos Chau, chau Nos vamos, nos vamos ¡Vamos a lo largo de la vista! ¡Vamos a lo largo de la vista! Gracias.